Bueno, Vicky, ¿cuántas informaciones tenemos esta semana en materia del mundo del espectáculo? Ayer yo comentaba algo del caso de Shakira, que por allí declaró, pero bueno, nada, yo voy a dejarte que tú hables, me comentes qué informaciones se han destacado en el mundo del espectáculo de esta semana, y bueno, adelante, señor X. Sí, bueno, gracias, serio, un millón, amigo, gracias por conectarse. Entonces, impresionante, Variety publicó la lista de series y películas más importantes hasta este momento, y está en primer lugar, Accidente, la serie de 10 capítulos de Leonardo Padrón, esa publicación la vimos ayer en la plataforma de Variety, y bueno, felicitar a nuestro querido Leonardo, porque para nosotros es lo que sabemos que va a pasar, pero wow, me dio palo Variety diciendo que es la serie más importante, la más vista, no solo de la plataforma Netflix, sino de las plataformas, así que felicitaciones para Leonardo Padrón por esa serie, si no se han conectado con ella, tienen que conectarse, están invitados al cumpleaños de Rodri, y ya tú pasaste por ahí, ¿no? No, vale, no, ya yo vi, yo vi, yo vi algo de la serie, bueno, sí, un poco creativo, ¿no? El guión, ¿no? Bastante diferente, además que es terrible esta fiesta, pero no hablemos para no hacerle spoiler a la gente, después nos regañan, y bueno, no dicen que porque estamos diciendo cómo es la serie y cómo va la serie, así que nada, déjalo así. La número uno de las plataformas, ya lo saben, accidente, escrita por nuestro queridísimo Leonardo Padrón, número uno. Mira, por cierto, disculpa que te interrumpa, es que por ahí estaba viendo algunos comentarios que dicen, hay personas que comentan que no les gustó la serie, que dicen todo lo contrario, que sí les encantó. Bueno, es que he leído, digamos, polos opuestos de comentarios acerca de la serie, hay gente que le encanta y hay gente que dice que no, que no le gusta nada. Bueno, lo que pasa es que la serie número uno... Pero es que siempre vamos a encontrar a los... bueno, gente que critica las cosas y otras a las que le encanta. Lo importante es que es la serie más vista de todas las plataformas en este momento. Es decir, la opinión de la gente a la que no le gusta o a la que sí le guste, en realidad no es relevante. Lo relevante es que es la serie número uno y los que no la han visto tienen que conectarse ahí. A los que no les gustó, bueno, les respetamos su opinión. Claro, claro, claro. Fíjate que eso pasa mucho con... bueno, eso lo hemos conversado muchas veces, pero en The Union, que es la película más vista también de Netflix, pero es la más vista de todas las plataformas, de todas las plataformas de streaming, sumando Apple, sumando Prime y todas las que hay, The Union es la película de Mark Wahlberg y Halle Berry, donde Halle Berry es una expareja, una exnovia de Mark Wahlberg y lo contrata o hace que lo contraten para la unión, una unión de espías cuando él es un constructor, o sea, una persona normal. Y ese distrito o esa corporación de espías está basada, o se centra en reclutar a personas normales y convertirlas en estos seres que nos muestran acción. Así que también pueden ver la película de The Union, pero ¿cuáles eran los comentarios de la crítica? que Halle Berry y Mark Wahlberg no tenían absolutamente nada de química, pero es la película número uno del momento. Entonces, a veces la crítica... bueno, están destruyendo al Joker, ¿no? La crítica, vamos a ver qué pasa en la sala. Sí. Oye, bueno, no sé, no he leído nada acerca de la nueva película del Guasón, del Joker, pero sí vi por allí que este amigo Phoenix, Joaquín Phoenix, había tenido que bajar bastante de peso nuevamente, ¿no?, para poder hacerle el personaje de Joker. Así es, así. Ahí estuvieron también en el Festival de Cine de Venecia junto a Todd Phillips y a la gran Lady Gaga que llegó con anillo de compromiso. Dicen mucho que está en estado, que se veía pasadita de peso y que Joaquín Phoenix la hizo cantar mal en la película. Tenemos que verla. No importa lo que diga la crítica, ahí estuvieron haciendo promoción. Joaquín Phoenix, como siempre, irreverente. Y Lady Gaga, como siempre, excelente cantante. Y seguramente se han lucido los dos en esta nueva adaptación, o en esta nueva, sí, adaptación, historia del Joker, la segunda parte del Joker. Con respecto a Shakira, es impresionante cómo, bueno, a nosotros nos fascina el tema de cómo las compañías de marketing de cada una de estas celebridades va manejando las cosas, ¿no? En el caso de Shakira, es interesante que la narrativa de esta semana, sobre todo de ayer, es que ella, bueno, llevó un acuerdo con el fisco español por sus hijos, pagó 7.3 millones de euros, 8 millones de dólares de ese acuerdo en el que ella había dejado de pagar al fisco unos 15 millones y se arriesgaba, lo comenzamos aquí desde el año 2021, creo yo, 20, 21, se arriesgaba 8 años de cárcel y una multa de 26 millones de dólares. Entonces, la narrativa de la oficina de marketing de Shakira, como siempre, impecable, que ella lo hizo por sus hijos y, bueno, ellos querían llevarla a la hoguera, tratarla mal, la pobre Shakira, y nosotros somos fanáticos de Shakira, fanáticos de las mujeres, fanáticos de las colombianas, y no estoy comentándolo de esa forma para criticarla, sino para lavar el trabajo de su compañía de mercadeo, porque en realidad Shakira lo que hizo fue tratar de engañar al fisco español. Shakira pasó, estuvo en España, por ejemplo, en el año 2000... Pero me llamó la atención, disculpa que te interrumpa aquí, lo que pasa es que me llamó la atención que ella decía que la tomaron contra ella porque el grupo de jueces eran todos unos machistas, algo así. Claro, a eso me refiero con la narrativa, cómo la lleva la oficina de mercadeo de Shakira. Pero aquí lo importante serio es que Shakira le mintió al fisco y una fiscal que se encargó de hacer la investigación, la llama Susana Sí, encontró todas las facturas y cómo Shakira había estado más de seis meses en Barcelona. De hecho, vivía en Barcelona y en el año 2011. Es verdad que hizo viajes por el mundo, pero visitó 60 veces Barcelona. Ninguna nazó, que era donde tenía la residencia, donde ella decía que pagaba los impuestos y por eso tenía que pagar los impuestos de España. Es como que tú digas que vives o yo diga el reporte de los impuestos de Naruba. ¿Sabes? Cuando los investigadores vean, digan, bueno, es verdad, viajaste por todo el mundo, estabas ahí, por cierto, todo chévere, pero a Aruba no fuiste nunca. Claro. Bueno, pero... Tú eres una ciudadana del mundo, pero aquí tienes que pagar los impuestos. Ella no quería hablar del tema y, bueno, viene a hablar del tema mucho tiempo después. Mucho tiempo después y bien manejado por su equipo de mercadeo. Estudiado. ¿A qué leíste ayer diciendo que Shakira trató de engañar al fisco español? Nadie, todo el mundo decía, pobre Shakira, Shakira lo hizo por mis hijos. Todos los titulares que ellos trataron de lograr, lo lograron. Los que me quedé sin dinero, todo el dinero que hice en el 2000, del 2010 al 2012, se lo quedó el fisco. Cosa que es mentira. Y todo eso es falso. Pero lo importante es que, bueno, lo hacen muy bien. Con respecto a la investigadora, esta la fiscal, bueno, descubrió. Shakira le hacían el cabello dos veces a la semana. Sabía cuál era que su maestra, su profesora de Zumba, se llamaba Betsy. Que veía clases en francés todas las semanas. Todo el movimiento de Shakira en España que, bueno, demostraba que era una residente fiscal. Tenía que pagar los impuestos. Así de sencillo. No había ninguna campaña. Mira, te preguntan por aquí acerca de Betelgeuse. ¿La viste? No sé. No, bueno, nos conectamos con la primera parte, pero no hemos visto la película. Acaban de estrenarla. Acaban de estrenarla. O sea, acaban de estar. Están hasta el domingo de nuevo todos invitados al Festival de Cine de Benicia. O sea, ya pasaron por México. Estrenos, pues, entiendo. Sí, hicieron. Pero está en cine ya, ¿no? Creo que está en cine o arranca este fin de semana. Yo no la he visto. No, no, no sé. Sí, sí. Ni me llama la atención, te soy sincero. ¿No te llama la atención? No, para nada. Bueno, los que vieron la primera película. La vi. Y tampoco la primera me encantó. O sea, el original, el Betelgeuse original, me encantó. Quizás por esto no me llama la atención esta. No sé. Claro, pero yo sí lo voy a ver el fin de semana. Creo que me trae un fin de semana. Sí lo voy a ver, a ver qué es lo que trae Mr. Tim Burton y Michael Keaton, cuyo verdadero nombre es Michael Douglas y ahora dice que se va a llamar Michael Douglas de nuevo. O sea, va a utilizar ese nombre después de tantos años. Pero parece que se va a llamar Michael Douglas como el otro actor también, Michael Douglas. Él se llama Michael Douglas como el otro actor y, bueno, se cambió el nombre para poder entrar en Hollywood y ahora que es una estrella y está bien pegado. Él dice que ahora va a ser todo lo contrario de lo que explicaría el marketing. Te preguntan por la película La Sustancia, no sé cuál es. Yo tampoco. Hay que verle La Sustancia a La Sustancia. Para poder hablar un poquito acerca de ella. Para poder hablar acerca de ella. Yo lo que vi fue Deadpool la semana pasada. Ah, esa sí me llama la atención para que tú veas. Bueno, tiene efectos especiales de Industrial Light and Magic y no sé cuánto. Los créditos duran como, no sé, como 10, 15 minutos de crédito y luego viene la escena poscrédito. No se la pierdan. Ahí al final, una película llena de acción, una película la que Ryan Reynolds, wow, hizo un trabajo espectacular de marketing, de mercadeo con su agencia. Y también haciendo que, bueno, la gente fuera a las salas de cine a ver estas nuevas aventuras del superhéroe más distinto, más diferente de todos los superhéroes. ¡Deadpool! ¿Lo han visto? Vayan a ver. Esta sí, sí quiero ver esta película de Deadpool. Esta semana empecé a ver una serie en Prime, en Amazon Prime, que se llama, bueno, debes conocerla, Mr. and Mrs. Smith, basado en la película que hizo en su momento Brad Pitt con Angelina. Angelina. Ahí fue donde... Ah, ¿cómo? Ah, donde hubo la química. Oye, pero la serie está muy bien, ¿oíste? Sí. Ah, es entretenida, tiene vacción, me gusta, es chévere, me gusta, buena, buena, me gusta. O sea, que te gusta, te gusta, y es el mismo concepto de Mr. and Mrs. Smith, yo no la vi. Yo no vi la película, pero yo me imagino que está basada en eso, porque creo que tiene que ver con una pareja de espías, y bueno, hay todo un enredo para que se junten, pero no quiero contar mucho. Si tú sabes que no me gusta que me regañen porque digo que hago spoiler, entonces vamos a dejarlo así. No hacemos apología al delito, no hacemos apología al mismo, entonces nos tenemos que conectar con Mr. and Mrs. Smith en Brad Pitt, para que veamos ahí a Childish Gambino, a Danny Glover. Cuéntame de Juanes. Juanes viene con una película llamada Pimpinero, donde es actor. ¿Una película? Una estrella, una película dirigida por Andrés Baíz, y trata, se llama Pimpinero, sangre y gasolina, y trata acerca de una banda de contrabandistas de gasolina en la frontera entre Colombia y Venezuela. Así que ahí lo vamos a ver actuando en Pimpinero. Bueno, como sabes, Taylor Swift aparece por todo, en todos los medios en el día de hoy, porque estuvo apoyando a los Kansas City Chiefs en el primer juego de la NFL, que ya comenzó de nuevo. Hay una leyenda con respecto a que ella tenía un acuerdo hecho con Travis Kelsey para ese noviazgo que lleva a terminar. Los representantes de Travis Kelsey han dicho que eso es absolutamente falso, y bueno, ahí la vimos en miles de fotografías y videos, esta madrugada apoyando a Travis Kelsey, la gran Taylor Swift. Otros que estuvieron en Venecia, Sergi, seguro los viste ahí entre los fotógrafos, luciéndose con sus looks de más de 50, y se ve muy bien. George Clooney y Brad Pitt protagonizan la película Walks, que se va a ver en pocos cines y que se estrena en Apple TV Plus el 27. El 26 va a estar a partir del 20 de septiembre en ciertas salas de cine y a partir del 27 en Apple TV Plus, un par de lobos solitarios, asesinos a sueldo, que son contratados para el mismo proyecto y van a tener que trabajar, a pesar de su ego incontrolable, van a tener que trabajar juntos para salir de, bueno, los líos donde están metidos. Bueno, los líos donde están metidos es en la película, ¿no? En la película. Bueno, Brad Pitt también está metido en algunos líos con la familia y se está quitando el apellido. Exactamente, unos cuantos líos ha estado metido Brad Pitt, eso es correcto. Sí. Bueno, no sé si tienes alguna otra información por allí del mundo del espectáculo. Eso es lo más importante. Ha estado un poco relajada la semana con respecto al tema, ¿no? Sí. Ha estado relajada, bueno, todo, Benicia ha tenido hace un montón de estrellas allí, Nicole Kidman estrenando películas, que también está estrenando series en Netflix esta semana y sí, es lo más importante, George Clooney y Brad Pitt fueron las celebridades que levantaron más revuelo entre los fans, entre los fotógrafos y estuvieron ahí haciéndose los simpáticos, promocionando su película Wolf, lamentando que no sea una película de talla mundial, que vaya a estar en todas las salas de cine de todos los países, lamentando eso, sobre todo George Clooney, pero promocionando. Y, bueno, como hablábamos, Lady Gaga y Joaquín Phoenix ha sido lo más resaltante de la semana, mi querido Sergio y amigos. Mira, aquí te preguntan, bueno, es que muchas personas, claro, buscan, digamos, saber de su área, de lo que les gusta. Te preguntan por Linkin Park, alguien me hablaba de Linkin Park, que supuestamente regresaba como un nuevo cantante, no sé, creo que Víctor tampoco sabe por lo que estoy viendo de su cara. Sí, sabemos que regresa, pero, bueno, estaban hablando de un cantante y él desmintió que iba a participar con la banda en el regreso, eso fue lo último de lo que me enteré esta semana y nosotros también queremos ver cómo es que viene ese regreso de Linkin Park y a ver quién va a ser el cantante que va a encargarse de ese maravilloso proyecto californiano. Es una mujer, dicen que es una mujer la que va a estar ahora como líder de la banda. Vamos a investigar y la semana nos enteraremos. No sé, gracias por la información, de verdad, disculpen, yo no soy seguidor de Linkin Park y quizás por eso estoy desconectado del tema, pero igual sé que hay mucha gente que le gusta este tipo de noticias de este grupo, de esta agrupación, bueno, como bien comentaban por aquí. Y por aquí te preguntan también acerca de qué te parece la posición que ha tenido Oscar de León. Oscar de León, lo vi bastante por ahí, Oscar de León, yo siento un gran cariño por Oscar de León. Yo también, yo también le tengo mucho cariño, pero de verdad que me dejó, wow, desconcertado, Víctor. Hicimos muchas cosas juntos y hablamos de todo, hasta de política hace muchos años, porque yo era muy amigo de su manager Osvaldo Ponte, falleció hace unos años, ya se habían separado cuando Ponte padre falleció, así que con Oscar he compartido muchísimas veces, hace muchos años que no comparto con él, pero conversamos hasta de política en algún momento, así que sé bastante, por supuesto no, no, de esas conversaciones no voy a hablar, pero dice que te interesa toda la política en algún momento, aunque diga esto, y no, mi consejo para Richard, que es su hijo y a quien le tengo cariño, y sé que trabaja bien cerca con él, ha sido el encargado, de hecho mientras Ponte estaba vivo y era su manager, Richard era como el personal manager de Oscar, y yo pienso que tienen que, o sea, en este momento tienen que revisar bien esa narrativa de Oscar, porque están cometiendo un error por algo que es importante, en principio Oscar de León es como nuestro, es como, lo voy a comparar, y algunas personas van a decir que exagero, pero en realidad no exagero, Oscar de León es un símbolo muy importante, musical para Venezuela, al estilo de Simón Díaz, o sea, Oscar de León es, al estilo de Simón Díaz, el otro músico venezolano que es realidad mundial, o sea, yo he tenido lo correcto, es una referencia del mundo, es correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, una referencia del mundo de la música, y justamente es referencia en la salsa, y es venezolano. Para hacer el contexto, mire, para hacer el contexto, en los 70, cuando la Fania Old Star estaba llena de estrellas, Oscar de León tenía su orquesta paralela a la Fania Old Star, nunca quiso tocar con la Fania, y era tan importante como la Fania Old Star, con su salsa taraqueña, en principio con la dimensión latina, y luego cuando se cambió al diablo de la salsa, que era él con su orquesta, y luego entró Osvaldo Ponte a convertirlo en el sonero del mundo, que eso fue una frase creada por Osvaldo Ponte, una estrategia, Osvaldo Ponte, y allí Oscar se separó de esos cargas. Bueno, pero es que es un libro, disculpa que te interrumpa para ir al grano, porque la gente está hablando de Víctor, es que quiero, para la gente me pregunta que qué pasó, qué fue lo que dijo, bueno, él opinó acerca de, le preguntaron, creo que estaba en una rueda de prensa o algo así, y él comentó acerca de la situación de Venezuela. Estoy buscando el video, pero bueno, ya les voy a mostrar un poco lo que él dijo. Sí, él lo que dijo, ah bueno, mientras lo encuentras allí, él lo que dijo fue que, o lo que he dicho siempre, en realidad Oscar siempre ha tenido esa postura de que él tiene que cantarle a todos los venezolanos, sean de izquierda, sean de derecha, sean del partido social cristiano, de acción democrática o del chavismo, o sea, que él les canta a todos por igual. Eso hace algunos años podía ser aceptado. El problema, y a lo que yo me refería cuando decía que tiene que revisar el equipo de Oscar de León, esa declaración, y que es lo que está diciendo, es que este momento no es un momento en el que estamos en democracia. Entonces, Oscar de León no puede decir, yo les canto a todos, yo soy amigo de todos, porque entonces serían amigos de los dictadores, de la gente que está haciéndole daño al resto de los venezolanos, de la gente que está apresando menores de edad, y que además... Déjame, déjame, permíteme y dame un inciso aquí. Adelante. Vamos a colocárselo. No se oye. Ese fue el comentario que hizo, que él no está en política, y que como artista no tiene que estar metido en la política. Este comentario no fue bien visto por mucha gente. Bueno, es que en estos momentos es un error que él diga eso de esa manera, en realidad. Aunque lo amamos, lo queremos, lo respetamos, es un símbolo, es uno de nuestros cantantes más importantes, es nuestro representante en el mundo, es una superestrella en el mundo, no solamente en Venezuela. O sea, tiene razón en un punto, es verdad. No tienes que instruirte en la política, pero es que lo que ocurrió en el contexto actual no tiene que ver con política. Me explico lo que ha pasado. Exacto. Si hace 10 años hizo esa declaración, hubiera estado bien seno. En este momento, en el que alguien acaba de robarse la elección y está apreciando a quien tenga un estado de WhatsApp que diga algo en apoyo. Por eso, yo creo que allí el punto está, como bien comentabas hace rato, es que ha habido un mal manejo del tema de las relaciones públicas. Creo que debió haberse... Ojo, yo no sé en medio de qué contexto fue dada esta declaración. No, bueno, es que en cualquier contexto Oscar va a responder lo mismo porque esa ha sido su política que es muy pasada en su tiempo. O sea, en cualquier contexto. A él le preguntan, él va a decir siempre, no, yo no tengo nada que ver con política, pero en realidad alguien decía por ahí, tenía razón, este es el momento en el que tú tienes que separar los intereses del país. ¿Qué es lo que le interesa al país? ¿Verdad? Que haya democracia de tus intereses. Tienes que separarlo, aunque seas una leyenda o si eres un ciudadano común. Entonces... O sea, a tu juicio, Víctor, ¿qué debió haber dicho? Me es preferible decir, mira, no quiero opinar al respecto en este momento. Por ejemplo, él puede negarse a opinar y bueno, va a caer mal, pero no decir, yo soy amigo de todo. Claro. Y yo no tengo nada que ver con política, porque en realidad el problema de Venezuela en este momento, bueno, podría considerarse que también es un momento en el que está involucrada la política, pero va mucho más allá. Se acaban de robar unas elecciones, así, a calzón quitado, como dirían por ahí. Y están amenazando a la gente con apresarla por pensar distinto. No amenazando. Se están llevando a preso a todo el que piense distinto. Están haciendo al cabala en cualquier momento. Nosotros todos los días nos dicen, aquí veo un carro adelante, le quitaron los celulares a la persona, bajaron a dos personas. Eso está pasando en este momento. Fíjate tú, qué interesante, alguien me comenta aquí que esa declaración no es de ahorita. Es que por eso preguntaba del contexto. O sea, es importante, es que no, porque también lo hemos traído a colación porque se ha divulgado y se viralizó. Se viralizó. Sí, creo que dice alguien que no es de este año, sino de 2021. Claro, es distinto a lo que pudo haber pasado en 2021, que igualmente no estoy de acuerdo, pero bueno, cada quien piensa como quiera a lo que puede haber pasado hoy, porque justamente tú lo acabas de decir, en este momento hubo una situación diferente, donde hubo una elección y donde se ha considerado esto como un fraude, efectivamente. Entonces, si eso fue en 2021, es distinto a lo que pudo haberos dicho hoy en el día de hoy. Sería ver si realmente esta declaración de Oscar, qué pensaría Oscar hoy si le preguntan lo mismo. Yo creo que es importante eso. Por eso, disculpa si yo te traje la acción del tema, pero es que me lo estaban preguntando mucho y yo dije, oye, no sé si realmente eso es nuevo, pero bueno, si lo dije en este contexto. La semana pasada ocurrió lo mismo y te preguntaron alguien que escribió acerca de Fernando Carrillo y yo comencé a responder al final tomamos la decisión de, o tú tomaste la decisión de, pero luego vi un video inmediatamente después de Fernando Carrillo diciendo que él tenía un socio que era experto en las minas, en oro y tal. ¿Lo viste? Entonces, ahí tú sacas tus propias conclusiones y dices, wow, con razón esta gente se rasga las vestiduras, están metidos en el negocio del oro, tienen vida, como se dice Zapatero, como se dice tanta gente, o sea, están robando el país con este grupo de personas, junto a este grupo de personas y por eso lo defienden. Esa es mi respuesta con respecto al actor Fernando Carrillo y al... Yo pienso que, y discúlpame nuevamente, Víctor, porque tú sabes mucho del tema, sobre todo el tema de las relaciones públicas de los artistas. Si esta declaración no es de hoy, o sea, si esta declaración es vieja de otro momento, sería prudente, te pregunto, sería prudente de parte de su equipo de relaciones públicas hacer un comentario nuevo acerca del tema. No lo van a hacer, no lo van a hacer porque Oscar, no lo van a hacer porque Oscar toda la vida ha tratado de manejarse de esa forma con respecto al tema político en Venezuela. Yo no lo creo que lo hagan, pero invito a Richard a que lo haga, entonces, y hagan una aclaratoria y Oscar diga lo que piensa con respecto a lo que pasa en el país. Yo no creo que pase eso. Yo pienso que si es una declaración vieja, si he visto que están criticándolo esta semana yo también va a muchas personas, no sé si alguien le preguntó en algún momento entonces qué opinar acerca de y él se negó a hacerlo o están esperando que lo haga, yo dudo que lo haga, pero resaltando o reforzando que admiramos Oscar, que queremos Oscar, que queremos a la familia de Oscar, pienso que son una, o sea, que decir en este momento que no podemos opinar con respecto a lo que ocurre en Venezuela en una declaración absolutamente insisto, por supuesto, él puede opinar eso y lo entiendo perfectamente, pero no es lo mismo haber dicho eso hace un tiempo, alguien comenta aquí que eso fue al comienzo de este año cuando estaban haciendo un homenaje en una estación del metro, ok, puede haber sido este año pero en este instante en este instante esta declaración no va, aunque él piense eso y diga eso creo que no está, no es conveniente, me explico. Si no, ahorita lo que tiene que hacer la gente es defender la democracia y punto, y no estamos en democracia, ni es un vuelto ni es un tema político esta gente no está jugando, tú hace dos semanas me preguntaste, Víctor, ¿tú crees que este es el momento para cantar? Yo estoy creyendo que en Miami lo que van a hacer es tomar el micrófono de Anion y cantar una canción, ahí lo que hicieron fue una bailanta, ah bueno, tú estuviste ahí, tú no eres el productor de lo que ahí ocurrió, pero lo que hiciste al punto al que voy es el siguiente, la gente que está en el poder y que quiere quedarse a sangre y fuego y os da a cabello y los demás no están jugando, entonces a partir de este momento estamos para bailantas, no más bailantas sensacional, no más merengue, no más la vida un carnaval, porque tenemos un montón de gente asesinada en Venezuela a partir del 28 de julio y antes, porque desde cuando tenemos presos políticos, a partir del 28 de julio hay un montón de gente inocente metida en los calabozos de el helicoide y la planta o no sé cómo se llamaba la otra, la tumba que queda allá en Plaza Venezuela, etcétera, etcétera, en todas las cárceles donde están secuestrando y torturando gente como al estilo de la seguridad nacional de Marcos Pérez Jiménez. Cuando yo era pequeño mi mamá siempre me contaba ese tema de la seguridad nacional y cómo torturaban a la gente y a mí me parecía una película de ficción aquella, pero siempre crecí pendiente de la defensa de la democracia, entonces ver que eso ocurre de nuevo en Venezuela y a un nivel superior wow, da escalofrío sinceramente entonces no tengo nada en contra de las personas que fueron al evento Miami lo que quiero decir es esta gente que está en el poder no está jugando están asesinando personas entonces por eso no podemos tener medias tintas ni aceptar medias tintas en este instante ni andar en aislando bueno Víctor gracias aquí preguntan por lo de Cervando y Nicolás no tengo ni idea pero lo que yo vi por ahí es que al parecer eso está montado es algo de inteligencia artificial no tengo ni idea me refiero a no hablar porque no sé no sé no tengo nada que ver con no sé nada de lo que eso es que yo lo vi ayer alguien comentó algo del tema y me dije no inteligencia artificial se apareció Cervando en algo de eso es inteligencia artificial no crean en nada exacto bueno mi gracias mi querido Víctor gracias por conectarte como siempre tengo un maravilloso fin de semana nos vemos el lunes bueno nos vemos la semana que viene pero quiero decir a nuestros amigos que me siguen todos los días nos vemos el próximo lunes y a ti gracias mi querido Víctor viva Venezuela libre bendiciones gracias amén amén gracias gracias